El comercio, vamos a hablar acerca de distintos temas, el tema económico y por supuesto también, bueno, se vienen las navidades y con ello el tema de los regalos. El ministro nos tiene algunos datos importantes que va a compartir con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está el ministro? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, nada fácil estos meses, estos días por el tema económico. El gobierno ha denunciado una guerra económica y en términos del área comercial a usted evidentemente le corresponde una responsabilidad bastante importante. Para empezar ahí un poco, ¿no? El trabajo que se está haciendo actualmente. Sí, mira, una vez más la extrema derecha venezolana ha aplicado uno de sus mecanismos continuados de desestabilización de la revolución bolivariana y de ataque contra el pueblo de Venezuela. Y es una nueva modalidad de la guerra económica. Recordemos que no es primera vez que lo hacen en Venezuela y no es primera vez también que la revolución sale en contraofensiva y victoriosa como siempre lo ha hecho. La diferencia es que en esta ocasión se trata de una guerra económica soterrada. Recordemos, y siempre es bueno hacer la referencia histórica, ¿no? El comandante Chávez siempre nos enseñó a tener siempre presente la historia porque hay momentos que tienden como a repetirse y eso nos dejan lecciones y además nos enseñan mucho a cómo defendernos de aquellos que siempre le han hecho daño a nuestro pueblo. En el año 2002, cuando buscan darle un golpe de Estado a nuestro pueblo, a su democracia, a nuestra constitución, al comandante Chávez, la extrema derecha venezolana, a sus aliados internacionales, más que aliados, sus jefes internacionales y tal vez más que jefes, sus amos internacionales, les decían, den un golpe y reivindiquenlo. Entonces recordemos que cada vez que le daban palazos a la economía venezolana salían por los medios de comunicación que eran sus armas para desestabilizar al país y reivindicaban cada uno de los pequeños golpes que le daban al país. Desaparecían algún producto o generaban entre...